Tras ser reelecto como titular de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera para el periodo 2019-2020, Rodolfo González González destacó que este año la institución continuará enfocando sus esfuerzos a la ejecución de proyectos para el crecimiento y protección de la bebida mexicana. En el marco de la Asamblea Anual de la Cámara, añadió que sus acciones estarán dirigidas en cuatro objetivos. La defensa del tequila y su industria, tanto en México como a nivel internacional, el apoyo a la competitividad de los miembros de la Cámara, el posicionamiento del tequila y, debido a su importancia, el impulso de la responsabilidad social y sustentabilidad de la industria. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. Nueve de cada diez accidentes son por fuga de gas. Bidwo Electronics, un detector de fuga de gas. Protege a tu familia por tan solo 599.